Bienvenidos a la juguetería. Hoy, la cajita feliz de McDonald's. ¡Reyo Destructor! ¡Marea de hielo! ¿Y Pipo, terminaste? Sí, Laura. Mis Pokémon están listos para la batalla. Los míos también. Increíble, todos los Pokémon legendarios que vienen en la cajita feliz de McDonald's. McDonald's tiene ocho Pokémon legendarios y ahora los tenemos. Basta de hablar, Pipo. Sí, al combate. ¡Regiram, yo te elijo! ¡Tekrom, yo te elijo! Mirá cómo Regiram mueve sus alas. Las alas de Zekrom también se mueven. Ahora elijo a Sandorus. Y yo a Tornadus. Sandorus tiene sonido de trueno. Y Tornadus hace lanzamiento de disco. Ahora voy con Latias. Y yo voy con Latios. Latias, a deslizarse. Latios, veamos quién se desliza más lejos. Atrapame si podés, Laura. Por último, es el turno de Dialga. Y también de Palkia. Dialga está listo con su movimiento de cabeza. Y Palkia está listo con su movimiento de alas. ¡Wow, Pipo! ¡Qué emocionante! Son un montón. Viste, Laura, los Pokémon legendarios que vienen en la cajita feliz de McDonald's son espectaculares. ¿Hacemos la revancha? ¡Claro que sí! ¡Juguemos de nuevo! ¿Cuál elegís ahora? ¡Todos! ¡Chau! En cualquier momento, nos volvemos a ver en la juguetería.